¡Que me cago vivo! ¿Dónde estamos? Mira, estamos en un sitio con clase Nos hemos colado en un sitio con clase Porque tenemos gente con clase Está harto esto, eh Está harto, harto Vete con clase, aquí una vez Todo robado Aquí hay calidad, aquí hay calidad Big quality in here Ok, let's go Los pijáis vienen allí Hazle pijáis ¿Idi adivina? ¿Dulize? ¿Dulize? ¿Dulize ahora lo da? ¡Suscríbete al canal ¿Dulizesc Bach? ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!